Radio TV.mx Vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV Radio TV.mx presenta Hola, hola, buenas tardes. Bienvenido a otro programa de Coaching al Desnudo del Espacio, honesto del Coaching. ¿Cómo estás Liz? Muy bien Julio, encantada de estar nuevamente con todos ustedes. Oye, pues, bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. El programa de hoy, el programa de hoy se trata sobre creando riqueza. Así que vamos a hablar sobre finanzas, sobre negocios, sobre empresas, sobre cómo podemos hacer para empezar a crear las emprendimiento también. Emprendimiento también para empezar a crear riqueza Liz. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestras redes sociales son Coaching al Desnudo en Facebook, arroba Coaching al Desnudo en Twitter. ¿La tuya Liz? Lizy Camacho, Master Coach Integrativa. Y la mía me puedes encontrar como Julio Álvarez, Master Coach Integrativo en Facebook. El Twitter es el mismo, arroba Coaching al Desnudo, que es el mismo del programa, es mi mismo Twitter. Entonces, bueno, la verdad es que me encanta este tema porque, ah, me siento como pez en el lago cuando hablamos de empresa, porque vamos a hablar como bien dices de empresarios, de empresas, de finanzas, de economía. Pero desde un marco genérico, desde un marco teórico, desde fundamentos muy simples, para que tú que nos estás escuchando nos puedas entender perfecto lo que te queremos decir. Y además, si todavía estás dudando cómo emprender, si todavía estás dudando si tú tienes una empresa o tienes un negocio, si todavía estás dudando cómo le vas a hacer para mejorar tu economía, para ganar más, para crecer más, para tener mejores relaciones. Porque la riqueza no siempre es exclusivamente, Liz, económica. Cuando hablamos de riqueza, muchas veces pensamos eso, ¿no? Por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Abundancia y riqueza económica. Es muy abundante en salud, puede ser muy abundante en el entorno en el que te mueves. No nada más significa dinero, ¿no? No nada más significa dinero. Recuerda que nos movemos en seis dimensiones diferentes, espiritual, emocional, mental, física, social y, por supuesto, también material. Entonces, vamos a hablar de cómo ir equilibrando todos estos elementos a nivel de riqueza, a nivel de abundancia, a nivel de prosperidad, pero no solamente el económico. Vamos a hablar de los seis diferentes, digamos, dimensiones y de cómo podemos ser ricos, pero en todas, en todas estas dimensiones. Así que, Liz. No, y aparte, una cosa muy importante. No, para mí no es lo mismo el significado de riqueza que para ti, de la misma manera de abundancia, no es lo mismo para ti que para mí, ¿no? Además. Hay que redefinir también nuestros propios conceptos. Nuestros propios conceptos. Así que, ¿qué te parece si iniciamos con el programa ya de hoy? No, sin antes mandarles un saludo acá a nuestros producers. A cabina. A Gris y a Eric, que Eric ya se certificó como coach. Ay, sí, muchachito. Este, ya, ya nos lo producen, está certificado como coach. Ya no lo puedo tutear, ya le tengo que decir coach. Ya le tengo que decir coach. Entonces, Liz, ¿qué te parece si empezamos? Me parece perfectísimo. Así que, no te vayas, comenzamos. No te despegues. Por poquito. Y bueno, pues regresamos. Y bueno, te agradecemos mucho que estés acompañándonos, como te lo dije. Quisimos empezar hoy con este video porque es bien interesante, Liz, ver cómo, qué impacto puede tener la familia. Que desde que estás, bueno, considerando, por ejemplo, el video que acabamos de ver, considerando que desde que estás pequeño, te pueden impulsar. Entonces, la familia puede ser un gran impulso o puede ser tu gran, este, tu gran tapón, ¿no? En vez de que sea un impulso, puede ser una gran pared, ¿no? Que no nos permita avanzar. Y sobre todo que, perdón, interrumpí, sobre todo que desde pequeñitos vamos formando nuestras creencias de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Vamos formando nuestros marcos de referencia a través de los cuales nos movemos en el mundo, Liz. Recordemos que los eventos, todos los eventos que tenemos, como decimos aquí en Coaching, todos los eventos son neutrales. Pero nosotros le vamos a dar un significado. Entonces, te voy a hacer unas preguntas, así que nos estás viendo justamente el día de hoy, para que vayas contemplando cuál es tu relación precisamente con la riqueza. Y estoy hablando de todos los tipos de riqueza, ¿te parece bien? Sí, 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 me parece muy bien. Entonces, empezamos con unas preguntas al día de hoy, como si fuera un curso de coaching, una sesión de coaching. ¡Ca, ca, ca! Así, así, así empezó mis sesiones al coaching. Entonces, vamos a empezar haciéndote preguntas. Y una de las preguntas más importantes va a ser, ¿cuál es tu relación con la riqueza? ¿Cuál es tu relación? ¿Qué piensas de la riqueza? ¿Cuál es tu relación con la riqueza? ¿Qué piensas? Cuando hablo de riqueza, inmediatamente, ¿qué viene a tu mente? Si, por ejemplo, cuando hablo de riqueza, viene a tu mente una bonita relación, bonita relación con papá, bonita relación con mamá, bonita relación con mi pareja, bonita relación con mis amigos. A mí me viene a la mente familia. Por ejemplo, ¿no? O sea, a él le viene, por ejemplo, la familia. Y acabas de ver un video en donde una persona de repente emprende un negocio con una piña. Sí, claro. Con una piña. O sea, qué interesante, ¿no? ¿Es un negocio o una empresa? Bueno, primero fue un negocio. Claro, por supuesto. Ahorita vamos a ver la diferencia entre un negocio y una empresa, entre emprendedor y empresario. Son cosas bien diferentes, son cuatro conceptos bien distintos. Entonces, primero, ¿qué relación tengo? ¿Cuál es mi relación, mi pensamiento? ¿Qué pienso? ¿Qué sentimiento tengo? Fíjate, doctor, lo que pregunté. ¿Qué pensamiento tengo con respecto a la riqueza? ¿Qué sentimiento tengo con respecto a la riqueza? ¿En qué pienso cuando hablo de riqueza? Cuando me dicen la palabra riqueza, ¿qué es lo primero que me viene a la mente? Ok. La familia. A mí cuando me dicen la palabra riqueza, por ejemplo, inmediatamente pienso en muchas personas, en mucha gente. Ok. Fíjate que es curioso, ¿no? O sea, yo pienso inmediatamente en mucha gente, ¿no? Me viene a la mente un recuerdo de cuando tenía más o menos unos seis años, que estaba enfrente, estaba yo en primer año de primaria, y estaba yo enfrente de una escuela, más o menos unos ochocientos o novecientos alumnos. Nada más. Y nada más. Y me dijo la profesora que fuera a dar las efemérides de ese principio de semana, de ese lunes, ¿no? Entonces recuerdo las palabras de mi profesora, se llamaba Berta, ya murió mi profesora Bertita, ya estaba viejita, estaba ya grandecita, cuando me estaba dando a mí la primaria, ¿no? Yo tendría unos cinco años, yo empecé chiquillo, tenía unos cinco años, y me acuerdo que me dijo, Julio, tú eres el que mejor lee del salón, entonces tú pasa y lee las efemérides, y quiero decirte esto, no las leí. ¿Por qué te las aprendiste? ¡Ay, mira! Te las aprendí, y pasé, y me acuerdo que me dijo ella algo muy importante, me dejó muy interesante, y me lo quedó muy grabado, porque se quedó muy grabado, me dijo, la riqueza de las personas está en la actitud. Entonces, eso se me quedó para toda la vida. Definitivamente. Eso es lo que hace rico a las personas, me dijo, Julio, tú eres muy rico. Me dijo, porque la riqueza de las personas está en la actitud, y tú no leíste las efemérides, tú te las aprendiste. Yo tenía cinco años en aquella época. Para mí, cuando hablo de riqueza, me imagino a mucha gente, porque me quedé anclado en ese momento. Entonces, cuando tú piensas en riqueza, ¿en qué piensas? Pues yo pienso en familia, porque para mí la familia, cuando digo familia, no es nada más estar todos juntos, ¿no? Para mí familia es cuando cuentas con personas que amas. Cuentas. Cuentas con personas que amas y que te aman, cuando tienes con quien compartir tus glorias y tus no tan gloria. Claro. Cuando puedes compartir, para mí eso es la riqueza, porque en una familia es compartir, ¿no? Guau, fíjate, sí, estamos hablando casi de lo mismo, pero de diferentes formas, ¿no? Compartir. A mí me gustó desde aquella época, desde aquella época, compartir conocimiento, Liz. Claro. Te gusta compartir lo que tienes, ¿no? Sí. A lo mejor la comida, a lo mejor ese vasito con agua. Sí, sí, sí. Estamos hablando de riqueza, ¿no? Estamos hablando de riqueza. ¿Qué piensas cuando piensas en riqueza? ¿Cuál es tu relación con la riqueza? ¿Cuál es tu relación? Y de acuerdo a lo que pensaste, por ejemplo, ah, bueno, si yo pienso cuando en riqueza, cuando pienso en riqueza, pienso en dinero. Entonces, te preguntaría, ¿cuál es tu relación con el dinero? Claro. Si yo pienso en familia, ¿cuál es tu relación con las relaciones con otras personas, con la familia? Yo pienso en mucha gente, ¿cuál es tu relación con la abundancia? Claro. ¿Cuál es tu relación con tus emociones? Sí, sí. ¿Cómo te estás relacionando con tus emociones con respecto a la riqueza? ¿Cuál es tu relación con tu mente? Decía de Javier Franklin que tu mente va a alimentar tu bolsillo. Así. Alimenta tu mente porque tu mente va a alimentar tu bolsillo. Exacto. Y en una conferencia, yo recuerdo, hace no mucho tiempo, este mismo año, de hecho, le pregunté a un grupo de personas, no sé, habría unas, no recuerdo, unas 300 personas, no sé cuántas, o un poquito más, yo creo. Y les pregunté, ¿quién de aquí, y yo te pregunto a ti que nos estás viendo hoy o que nos estás escuchando, cualquiera de las dos, ¿quién de aquí quiere ganar más dinero? ¡Ay, encaminése yo, yo! Todos queremos ganar más dinero. Es una pregunta casi obvia. Claro. ¿No? Es como preguntarte quién quiere ser feliz, ¿no? Claro. ¿Quién quiere sentirse feliz? La pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué, verdad? Bueno, vamos al propósito, pero, ¿quién quiere ganar más dinero? Yo les pregunté en esa conferencia y todo el mundo levantó la mano. No sé, de 500 asistentes, 499 asistentes a esta conferencia levantaron la mano. Y cuando les pregunté, ¿quién tiene el presupuesto para capacitarse este año? Solamente 10 personas contadas levantaron la mano, ¿por qué queremos ganar más y no invertimos en ello? Así es. Porque no estamos dispuestos a invertir en nuestro propio conocimiento en ti, que eres el más importante. Por eso es importante reconocer cuál es tu relación con la riqueza, cuál es tu relación con el dinero. Relación en dos niveles. Uno, ¿qué piensas? Dos, ¿qué sientes? Claro. ¿Te parece bien, Liz? Claro. ¿Empezamos de esa manera el programa? Claro, y de ahí nos vamos a la actitud que toma. Y nos vamos a la actitud, a la voluntad, a la disciplina, al coraje, al emprendimiento, a todo lo que necesitas para poder empezar realmente una carrera, una carrera que te permita generar lo que tú quieres, o sea, llegar al sueño a que tú quieres lograr. Claro, me parece perfecto. Entonces, ¿regresamos de corte? ¿Y qué nos damos? ¿Qué nos damos? ¿Qué tenemos? ¿Corte ya? Sí, tenemos corte, pero igual presentamos antes a nuestros invitados. Pero presentamos a nuestros invitados, ¿no? Me parece que tú presentas al hombre que nos hace a favor de estar con nosotros el día de hoy. Yo presento a la excelente mujer que tenemos también aquí el día de hoy. Ok, me parece perfecto. Tenemos con nosotros al licenciado Joel Ruiz. Tenemos el honor de tener aquí al licenciado Joel Ruiz, que es conferencista y empresario, nada más. Ahí no más. Un aplauso. Gracias, Joel. Bienvenido. Gracias. Gracias. Una gracia de estar aquí con ustedes por presentar el camino. Gracias. Hemos compartido con Joel micrófonos en el programa Corazón de Guerrero, que se transmite en este momento los lunes a las ocho de la noche. Todos los lunes a las ocho de la noche, no dejes de escucharnos. Liz está como conductora del programa, yo estoy como titular en la parte de contenidos. Joel nos ha acompañado muchas veces, ¿verdad, Joel? En el programa de Corazón de Guerrero con nuestra productora Rocio Galán. Rocio, te mandamos un saludote. Si nos estás escuchando o viendo, y si no, deberías hacerlo. Y por último tenemos a nuestra invitada también, que ella es la licenciada Claudia Fernández. Ella es empresaria desde hace muchos años también, ahorita nos va a decir cuántos y qué es lo que está haciendo. Y ella es experta en ventas y es experta en MetaCoach. Nada. Ella, ahí nada más, de la escuela de MetaCoaching. Tenemos un coach aquí en Coaching Integrativo. Gracias, Claudia. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y un vivo ejemplo de que sí hay mujeres empresarias. Y que son exitosas. Así es. Ok, regresamos ahora. Regresamos, no te despegues. No te despegues, regresamos con nuestros invitados. Gracias. Ay, ya estamos al aire, bienvenido. A ver, ya estamos al aire. Es que estamos divirtiéndonos aquí con las fotos locas que estamos subiendo ahorita en las redes sociales. Ay, no bueno. Si nos estás viendo, si no estás viendo y ves que en redes sociales estamos subiendo cosas, pues ven y obsérvanos de lo que estamos hablando del tema el día de hoy. Yo les tengo una pregunta aquí a nuestros invitados, a ver quién me quiere responder primero. Estamos hablando, te recuerdo si acabas de sintonizarnos, o si la primera vez que nos ves, estamos hablando sobre un tema que se llama Creando Riqueza. Pero no solamente estamos hablando, decíamos Liz, de la riqueza económica. No solamente estamos hablando de esa riqueza, estamos hablando de la riqueza en todas nuestras dimensiones. Nuestra riqueza espiritual, nuestra riqueza emocional, nuestra riqueza mental, nuestra riqueza física también, nuestra riqueza social. Cuando viene la palabra, perdón, riqueza, ¿en qué piensas? Esa fue la pregunta. Y yo les quiero preguntar precisamente a nuestros invitados, ¿cómo iniciaron ellos sus negocios? ¿Quién me quiere contestar primero? Pero las damas, Claudia, ¿quieres? Sí, como quiera. Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Cómo empezaste tu negocio? Platícanos. ¿Cómo empecé mi negocio? Muy buena pregunta. Pues yo inicié el negocio por una mala inversión en salud. En salud. Este, una falta de riqueza en salud. Así comencé porque yo en la empresa en donde estaba, era demasiado el estrés en el que yo vivía y me empecé a enfermar. Entonces, una vez que decidí independizarme porque el doctor me dijo, ¿qué es lo que prefieres, tu salud o el negocio? Pues, lógicamente que la salud, porque con salud pues uno puede hacer muchas cosas. Entonces, empecé yo a validar y empecé a pensar qué es lo que Claudia Fernández sabe hacer. ¿Y qué sabes hacer, Claudia? Porque, pues, ¿qué sé hacer? Pues, gracias aquí a mi coach Julio Álvarez, que fue mi, ahora sí que mi maestro, yo su pupila, me animó y realmente lo que sabía hacer era atender a los clientes y vender. Y dije, pues, voy a iniciar mi negocio con lo que he estado yo haciendo durante estos seis años en esta empresa. Y así fue cuando fui construyendo yo ahora, bueno, pues, la empresa que yo tengo y aunado a eso en una visión, porque como se venden sistemas de certificación, vi que el factor humano era muy importante. Claro. Y que realmente, pues, de nada valía la pena un procedimiento, sino que ese procedimiento fuera de la mano con alguien con buena actitud. Mira, qué interesante todo lo que dices, Claudia. Y las mujeres que nos están viendo y que nos están escuchando, seguramente están pensando muchas cosas en certificaciones. ¿En qué certifica tu empresa, Claudia? Bueno, en una parte, en los sistemas de ISO 9000, 14000 y 18000. Pero aunado a eso fue cuando yo empecé a descubrir que estos procesos son movidos precisamente por lo que es el recurso humano. Y entonces empecé yo a encauzar y estudiar desarrollo humano hasta que yo descubrí lo que era el coaching, que fue lo que cambió mi vida. Y ya ahora en ese, en esta empresa o este negocio descubrí también mi misión de vida. Y la misión de vida para mí es poder contribuir y trascender en los demás a enseñarles que hay mejores formas de vida. ¿Qué dijo eso? Es un agradecimiento nada más monetario, sino un agradecimiento desde el corazón. Eso es. Mira, Tiquita, qué bonito. Yo conozco la historia de Claudia. ¿Cuántos años tenemos de conocerlos tú y yo? Pues yo creo que 17 años. 17 años de conocerlos, ¿no? Exactamente. Imagínense. Entonces, sí, porque algunas personas de repente me preguntan, ¿no, Joel? La mayoría de las personas, por eso del coaching, Klaus, Joel, este, me conocen, ahora que soy como una figura ya mediática y a nivel público, Me conocen de unos tres años para acá Pero en realidad yo tengo una carrera de casi 20 años Sí Y a mí en verdad Desde que yo lo conocí Y desde el corazón se los digo Me impactó Porque yo no sabía hablar Ante los señores directores Ni los dueños de las empresas Y ahora sí que Julio Me vino a mover todo el esquema Y a motivarme de tal manera Que ahora estoy En donde estoy gracias a él Y gracias también a la conciencia que me desperté Más bien gracias a ti A todo el esfuerzo que tú hiciste Es una gran mujer Claudia Fernández Déjenme las platico Porque ella tiene una historia bien impactante de vida Ella, no la voy a platicar yo Si nos ha tiempo en el programa Ella nos la platicará Pero ella tiene una forma de por qué empezó a trabajar Cuál fue el motivador, el estímulo Por lo cual empezó a trabajar fuertemente Y a partir de este estímulo Ella trabaja en esta empresa de venta Bueno, haciendo ventas Precisamente con estas certificaciones de calidad Una empresa muy importante a nivel internacional De hecho Es lo que En donde estaba Claudia Y posteriormente Empiezas a hacer tu propio negocio Que es lo que hace ahora Y Claudia es MetaCoach Ojo porque luego Yo ya me habían dicho Oye Julio Pero si somos coaches integrativos ¿Por qué nada más invitas gente de ICS Smart Coaching? Quiero que sepas Tú que me estás escuchando Que no todos los invitados que han estado aquí Son de ICS Smart Coaching Muchos han sido de la ICF Otros han sido de la ICC Y ahora tengo una representante de MetaCoaching O sea Si invitamos a coaches De otras escuelas Sí, claro Joel, gracias Taudita Vamos a pasar contigo un momento Joel ¿Cómo empiezas a crear tus negocios Y tus empresas? Platícanos Bueno, pues antes que nada Yo trabajaba Para una institución financiera Fue donde desarrollé Mucha de mi escuela Alcanzo el principio de Peters Decido que ya tengo que buscar Otro camino Y de repente me veo En la iniciativa Libre De empezar a hacer empresa ¿Qué sabía hacer? Pues sabía hacer Finanzas Economía Productos financieros Estoy en el área De desarrollo de unos productos financieros Empiezo a generar algo A partir de ahí Y me viene una Una situación Una pregunta ¿Por qué México Siento tan rico? No podemos realmente Alcanzar esos niveles de riqueza Que en otros países Con menos gente Con menos riquezas ¿Sí? Con menos recursos Y con menos recursos Por supuesto Y dije No Tenemos que encontrar Empiezo a hacer un análisis Y me doy cuenta Lo que las empresas transnacionales Se llevan De nuestro país Año con año Y dije ¿Qué usted diría Si fuera un poquito más equitativa La repartición De esa riqueza Claro Entre la gente de a pie Por decirle de una manera O sea No los empresarios No 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 la gente Que está preparada Para realmente Atraer riqueza Sino La gente Trabajadora Los padres de familia La masa crítica El grosso La población La población en general Y que ellos definieran Cuál era la forma Yo empecé a dar conferencias Para el network marketing Para la industria Del network marketing ¿Qué era? Ok Este Motivacional Dándole a la gente El impulso Que necesitaba Para crecer Para creer en sí misma Y ahí fue donde empecé A enamorarme Primero del concepto Después me doy cuenta Que los multiniveles A final de cuentas La mayoría están creados Bajo la consigna De hacer más rica la empresa Claro Y Todos los multiniveles Están creados para Hacer rica la empresa ¿Sí? Sin embargo También es cierto Que reparten mucha riqueza Claro Son las empresas Que después de las electrónicas Y las tecnológicas Son las que más dinero Reparten Y más dinero Eso sí Y más rápido crecen Además Dije Ahí está el negocio Me metí a estudiarlo A fondo Estudié siete Años El concepto De network marketing Hasta que Dije Voy a llegar Al network marketing Perfecto Al multinivel Perfecto Aquel que no va Con la parte Cultural Porque los mexicanos Nos encontramos Encontramos como Como un aditivo Energético Pues los frijoles Y los nopalitos Y nuestra comida tradicional No las pastillas Super energéticas No los complementos Alimenticios No las bebidas funcionales La verdad La verdad es que eso Eso es ir contra Contra nuestra cultura Y entonces Encontré Una metodología Para hacer Que lo que hacemos Diario Todos Lo pudiéramos hacer Ganando todos Si todos Si todos generamos Generemos para todos Que ese es el eslogan De la empresa Y generamos la fórmula Del éxito Y la fórmula del éxito Es precisamente Una red social De consumo Que Primero es Vender Segundo es Ganar Si Y repartirse La utilidad Primordialmente 70% Entre la gente Y el 30% Para mantener La estructura Organizacional De la empresa Si por supuesto Y a partir de ahí Y tengo Un sueño Muy loco Que aprovecho El foro Para decirlo Adelante Vamos a reposicionar La clase media De este país Si nos siguen A esta ola de locos Que estamos creando esto Vamos a reposicionar La clase media De este país Y lo vamos a conseguir En un Tiempo récord Yo estimo No más allá De 3 años No más allá De 3 años Tenemos sueños Mira Esto es importante En un momento más Después en el siguiente corte Vas a ver un video Que tiene que ver Precisamente Sobre emprendedor Y empresario Acabas de ver Hace un momento Un video Que tiene que ver Sobre negocio Y empresa Cuál es la diferencia Entre un negocio Y entre una empresa Lo que estamos Hablando aquí Tiene que ver Con negocios Tiene que ver Con empresas Pero lo más importante Estamos hablando De seres humanos Estamos hablando Con seres humanos Que están creando Y que están proponiendo Formas nuevas Y que están soñando Y animándose A hacer los sueños Realidad Y están proponiendo Formas nuevas Para poder Generar Mayor riqueza En el país ¿Te parece Si continuamos Con el tema Después de Mundo Coaching? Vámonos a Mundo Coaching Vámonos a Mundo Coaching Y regresamos Y bueno Te agradezco mucho Estamos aquí En Mundo Coaching Donde Quiero comentarte Lo siguiente Hoy es Martes 29 de septiembre El próximo jueves Dentro de dos días Tengo una conferencia Que voy a impartir Aquí en el Hotel Real Del Sur De la Ciudad de México A la altura Entre Calzada de Tlalpan Y División del Norte Donde vamos a hablar Justamente De tus tres necesidades Básicas Y cómo encontrar Tu propósito de vida Para poder lograr Todo el éxito En estas tres necesidades Básicas Que tenemos los seres humanos Actualmente Que son Precisamente Tener una buena relación Con nuestro dinero Tener mejores relaciones En todo lo que nos rodea Tanto a nivel Relaciones profesionales Como relaciones Personales Como de pareja Como de todo tipo Entonces Relaciones Dinero y salud O salud Dinero y amor O le quieras llamar Vamos a hablar De cómo generar La mejor forma de vida Empezar a crear Empezar a vivir Una vida extraordinaria A partir de unas formas Específicas Para poderlo hacer Para poderlo crear Ahí estás viendo Justamente en este momento La promoción La publicidad Que tenemos De esta conferencia Para el próximo Primero de octubre El registro Comenzamos a las 19.30 O 7.30 De la tarde Ya vi el servicio meteorológico No va a haber lluvia Ese día Es ahora Así que Te esperamos El próximo jueves A las 19.30 Para el registro A las 8 en punto Comienzo la conferencia Dura alrededor de hora y media Y quiero decirte Dos cosas más rápidamente Uno Si te registras En nuestra página web Para asistir a esta conferencia Te estoy regalando Con el costo de la conferencia El libro Coaching al desnudo Guía práctica de vida Con el mismo costo Que estás pagando Tu conferencia Te estoy regalando El libro Coaching al desnudo Guía práctica de vida En formato electrónico Y por último Si asistes a la conferencia Todo lo que se recaude En esta conferencia Está Vamos a mandarlo Al albergue Dar es amar Que está Que lo vamos a donar Para ellos Que es un albergue Que ve a los familiares De los niños Que están enfermos Tanto del área De pediatría Como del área De oncología Muchos de ellos Incluso ya están Bueno pues Desafortunadamente Desahuciados Y los familiares Están con ellos Días enteros Y vienen desde otros Lados de la república Es una situación Que vienen bastante Bastante fuerte Entonces Vamos a apoyarlos A ellos Vamos a apoyar A albergues De niños En situación de calle De 0 a 12 años Y vamos a apoyar A personas De la tercera edad Adultos mayores Que están olvidados Que están abandonados Que ya no tienen familiares Con dos albergues más Entonces De verdad Créeme Si vas y asistes A esa conferencia No solo te vas a llevar Herramientas para tu vida Y vivir una vida Extraordinaria y fascinante También vas a estar Apoyando a otros Y además Te estoy regalando un libro Entonces bueno Nos vemos el próximo Primero de octubre Y por último Tenemos la situación Esta ya Encima Y ya buenísimo Tenemos la décima generación En Master Coaching Integrativo El 23 de octubre Si quieres convertirte En un coach Profesional Al 100% Con una De las certificadoras Según la Asociación Internacional de Coaching Con mejores contenidos Y de mejor calidad En México Y con mejores resultados Ven con nosotros Ahora si que ven Con los profesionales Al Colegio Internacional De Coaching Integrativo De la Ciudad de México Que está en Coyoacán Ahí tenemos nuestras instalaciones Próximo 23 de octubre Comenzamos la siguiente certificación Nos vemos Esto fue Mundo Coaching De esta semana Gracias por ser Gracias por estar Nos vemos el primero de octubre Mundo Coaching ¡Suscríbete al canal! Y regresamos Oye Fede Ratas La próxima emisión Liz Te subo a redes sociales De hecho te las puedo subir desde ya Y en la próxima emisión Te pasamos el video Que aquí Como un Un nerviosito En las ligas El video Que tienes que ver Que tiene que ver Con diferencia entre empresario Y emprendedor Por lo pronto Te quiero recomendar El libro de la semana El libro de la semana Esta vez va a ser el libro Para mí Uno de los mejores libros Si no es que el mejor Libro Digamos El libro Que abrió la brecha Con respecto al coaching empresarial El primer coach Que empezó a escribir Para las empresas Desde el coaching Fue John Whitmore John Whitmore Y John Whitmore Nos escribió un libro Que se llama Coaching Ahí lo estás viendo Justamente ahora Que se llama El método para mejorar El rendimiento De las personas Este libro Me sirvió muchísimo Me sirvió muchísimo Al principio de mi carrera Sobre todo porque Yo me dedicaba A la consultoría A la consultoría De asesoría empresarial Y en aquella época Este libro me sirvió muchísimo Para poder acercar Más fácilmente a las empresas Y para poder diseñar Poder diseñar De verdad Excelentes Excelentes herramientas Que ayudaran Y que apoyaran a las empresas A su desarrollo Y a su mejora Generarles sueldos sociales Sueldos emocionales A las personas Que estuvieran trabajando Dentro de la empresa Y poder De una vez por todas Equilibrar Esa ecuación Que dice ¿Cómo hago Como organización? Para que las personas Que están dentro De la misma Puedan Echarle ganas Ponerse la camiseta Pero esto se logra A partir de que Las personas Tengan su meta Combinada Con la meta De la empresa Mientras la empresa No encuentre La resolución A esta ecuación ¿Cómo combino La meta De mis colaboradores Con la meta De la organización Y los objetivos Y sean más colaboradores Que empleados Haya mejores Sean más accionistas Que solamente Jefes Y empleados Entonces va a haber Mejores Mejores resultados Está muy padre Yo te lo recomiendo mucho Este libro La Senamara Coaching De John Bitmore Sobre todo Encontré el punto De compromiso Del colaborador Con la empresa El compromiso Y para encontrar Ese compromiso Y que exista Esa camiseta Pues es importante Que las metas Vayan en conjunto Y se haga una Una sinergia Mientras no encontremos Esto El colaborador Va a seguirse Va a seguirse enojando Con las organizaciones Y las organizaciones Serán Seguiendo buscando O van a seguir buscando El santo grial ¿Sí? Bueno Pues en Ese es Smart Coaching Tenemos la respuesta Así que Bueno Este fue el libro de la semana Nos vemos en el libro De la siguiente semana Con Julio Álvarez Y Lice Camacho Bienvenidos al trailer De la semana Con Lice Camacho Y Julio Álvarez Esta semana Les voy a recomendar Una película Que ya les había recomendado Pero la realidad Es que es tan buena Esta película Y tiene tanto De donde sacarle Es que pues La vamos a repetir Esta película Se llama Boiler Room El informante El informante En español En español Muy buena película Que nos habla acerca De cómo emprender un negocio Cómo tener cuidado A la hora de emprender un negocio Y cómo sacarle provecho A esas habilidades Y esos talentos Que tienes ahí Que muchas veces No les prestan la atención De vida Y esos talentos Y esas habilidades Te pueden llevar A una riqueza Tanto emocional Como material Por eso hablamos En este programa Liz No solamente De la riqueza material No solamente De la riqueza económica Porque Si solamente habláramos De la riqueza económica O material O cómo ganar dinero Pues hay muchas maneras Y no todas Son tan sanas Así es Y muchas de ellas Por tal de ganar dinero Te puedes acabar la vida Ahí Así es Entonces estamos Hablando de una combinación De riqueza también Emocional Espiritual Mental Social O sea Que realmente Puedes equilibrarte La película tiene Sesgos De repente Muy fuertes Con respecto a Cómo poder hacer riqueza Cuando solamente Estás pensando en el dinero Así es Cuando solamente Quieres el dinero El dinero para ti Que no importa De qué manera Tú lo vas a conseguir Y también existe La otra parte Cuando existe Una espiritualidad Una emocionalidad Más controlada Más equilibrada Y que te das cuenta De cómo puedes Sí ganar mucho dinero Pero de una manera más sana Y recuerda Por favor no lo olvides Tus valores jamás Deben de estar a la venta Tus valores Y tus principios rectores No deberían estar a la venta Así es que No te pierdas Boiler Room Esto fue el trailer De la semana Con Lizy Camacho Julio Álvarez Y Julio Álvarez Y regresamos Y regresamos Fíjate que me contactó Una persona hace rato Hoy mismo Por favor Espero que esté viendo El programa Te mando un saludo Hasta Cancun Tú que estás iniciando Tus negocios Que vienes a la décima generación De la certificación Master Coaching Sé todo el esfuerzo Que estás haciendo Para generar Poder estar aquí en México De verdad Una felicitación Y nos vamos a ver en octubre Ya lo verás Y quiero decirte esto Me estaba preguntando Yasmín Que tiene un negocio Precisamente Y es entrenadora física Es entrenadora física Que tiene un negocio De fisiculturismo De un gym Y todo esto Me está preguntando Cómo le hacía Y le di un par de tips Por ahí Para que llamara Para que hiciera más atracción Y generara rápidamente Algo que le permitiera Pues ganar Ganar un poco más Yo les quería preguntar Bajo esta dinámica A los invitados A Joel Y a Claudia A Claudia A Joel ¿Qué les dirían De las personas Que nos están escuchando Que nos están viendo El día de hoy Justamente hablando de esto Con respecto a algún tip De negocio Algún tip de empresa Para las personas Que nos están oyendo ¿Cómo pueden generar Empezar a generar Un mejor Un mejor rendimiento En este país Claudia Bueno A mí lo que me ha funcionado Es no perder El sueño ¿Sí? Ok Puedo yo cambiar Las estrategias Los objetivos Pero yo lo tengo Muy bien visualizado ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es mi sueño? Y entonces Hay muchos caminos Que uno puede emprender Precisamente para lograrlo Eso es lo que les diría Nunca pierdan La fe en su sueño Nunca pierdan La fe en su sueño Qué bonito Qué padre Joel Pues En mi caso La idea es Más bien Elijan algo Que les apasione Elijan algo Que les gusta hacer Elijan algo Que disfruten hacer Porque en ese caso No es trabajo Se convierte en una diversión Hay mucha gente Que he escuchado decir Lo que pasa Es que lo que a mí Me apasiona Lo que a mí me gusta No deja dinero Para vivir Bueno Si tú tienes Y desarrollas Una actividad Con toda la pasión Y con todo el gusto Estoy seguro Que lo vas a poder compartir Y habrá muchas personas Que quieran Hacer esa misma actividad Fíjate Qué interesante No es lo mismo Qué es lo que me gusta hacer Con para que tengo talento Claro No Por supuesto No es lo mismo Tengo este sueño Tengo esta pasión Pero muchas veces Nos detenemos Joel Claudia Porque nos da miedo Nos da miedo Emprender Y decimos Pensamos de esa manera Es que lo que quiero hacer No deja dinero Y no es cierto No es cierto O sea Si te gusta la música Y das clases de música Por ejemplo Este Si te gusta El macramé Y das clases de macramé Por ejemplo Y te vuelves un artista Te vuelves un artista Del macramé Y a lo mejor Estás famoso Y de manera internacional Por supuesto O sea No existe Una Este Pues todo está en la mente No O sea No existe Realmente Quiero decir En el mundo físico En el mundo real No existe algo que nos detenga El único limitante El único limitante Aquí eres tú mismo Si tú permites Si tú permites Que todas tus creencias limitantes Te sumerjan Es tu pensamiento Exacto Es tu pensamiento Lo que nos limita Es nuestro pensamiento Lo que nos limita Por eso los invito Fíjate siempre Los coches que salen certificados De la ICC El día de hoy vamos a hacer un programa Con los coches que salen certificados Fíjate Invitar como a diferentes generaciones Aquí O sea De la primera De la segunda Si todas las generaciones Reunirlos aquí Fíjate Para que todas las generaciones Hablaran De lo que ha pasado Después de estudiar Una certificación En coaching Con nosotros Porque precisamente Nos empujamos fuertísimo A que empiecen a destapar A descubrir Todos sus puntos ciegos Y dejen a un lado Todos sus limitantes Me parece perfectísimo Que estaría padre Fíjate Claudia ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué mensaje les quieres dar A las personas? A las mujeres Emprendedoras en México Que no tengan miedo De comenzar algo Que en realidad Ellas puedan crear Y que No lo suelten No lo suelten Que sean persistentes Porque si se puede Y no es una meta coach Ojo No cualquier coach Una meta coach Cualquiera ¿Qué proyecto tienes? ¿Qué nos vas a invitar? Este Estamos trayendo A un training A nivel internacional Un meta coach Este Precisamente Que se llama Este seminario De tres días Creando la riqueza integral El 4, 5 y 6 de diciembre Ya están todos invitados ¿Dónde va a ser? Va a ser aquí En el hotel De Radisson Plaza En Avenida Revolución Entonces ahí los esperamos Y con muchísimo gusto Ustedes pueden meterse A la red social De Metamind Power Y ahí pueden encontrar Toda la información ¿Algún teléfono? Los teléfonos Los teléfonos Es el 55 79 84 20 Y también tenemos El 16 70 02 0228 Y 0227 0228 Y 0227 Claudia ¿Cómo se llama Este expositor internacional? Se llama David Morfin Y es uno de los mejores 7 training A nivel internacional Considerados por el profesor Michael Hall Que es el Ahora sí El dueño de la certificación De Meta El creador El creador De MetaCoach El modelo de MetaCoach Y realmente Bueno pues están a nivel Como yo lo mencionaba A nivel internacional Y hemos cambiado Muchas estructuras mentales En los cuales Han ayudado En el progreso De la vida De cada uno de nosotros A ver repíteme Por último A ver las fechas son En diciembre 4, 5 y 6 de diciembre Hotel Rison Revolución 4, 5 y 6 de diciembre David Morfin Uno de los 7 trainers Más importantes A nivel internacional Me parece que es mexicano David Morfin Sí Es este mexicano Y a pesar de que es mexicano Bueno pues él también estudió En Estados Unidos Y directamente Pues hemos estado estudiando Con Michael Hall Al contrario buenísimo Porque aquí provemos El talento mexicano Exactamente Y este seminario El creador también Es Michael Hall Y está sumamente Comprobado Y lo mejor de todo Es que está considerado Uno de los mejores Entrenamientos 6, 7 4, 5 y 6 de diciembre Nos vemos allá Yo voy a estar Ojalá que puedas estar Sí, por favor Pero vamos a estar ahí Va a estar Claudia Fernández Voy a estar yo ahí Con ustedes Va a estar David Morfin Haciéndonos Hablándonos Nos vemos por allá Nos vemos por allá Muchas gracias Claudia ¿Dónde encontramos? Este En Metamind Power Ahí tenemos nuestro Facebook Porque es un instituto Que precisamente Estamos promoviendo Todas las capacitaciones Que nos ha dado Michael Hall Ah, perfecto Buenísimo Ahí lo tenemos Gracias Claudia Joel ¿Qué nos dices? ¿Dónde te encontramos? Y si tienes algún Algún proyecto Que nos quieras invitar Sí, yo me voy a despedir De entrada Con dos frases Que tienen mucha profundidad La primera es No es tu actitud Sino tu actitud Lo que determina Tu actitud Confirmando lo que mencionabas Hace un rato Y una frase Esa es propia Sí La actitud Es la divisa Con que puedes adquirirlo Todo Gracias Es importante Estamos en www.laformulalexito.com.mx En Facebook Igual laformulalexito Estamos por iniciar El gran El gran destape De este proyecto Magno Porque México es la plataforma Y nos vamos A Centro y Sudamérica Esperamos En no más de 5 años Estar corriendo A nivel continental Lo necesitamos Lo queremos Y estoy seguro Que ustedes Lo van a adorar Pues ya está La fórmula del éxito Está Ya en México Y estamos listos Para arrancar Pues ya está Pues muchas gracias Joel Muchas gracias Claudia Fernández Te encontramos Lizy Camacho Mastercoach Integrativa Facebook Me encuentras como Julio Álvarez Mastercoach Integrativo En Facebook Y te recuerdo Nuestras redes sociales Del programa Que son Coaching al desnudo En Facebook Y arroba Coaching al desnudo En Twitter Nos vemos en el siguiente Gracias Claudia Gracias Joel Bienvenidos A la familia ICS Y a Metacoaching también Gracias A la familia ICS A la familia ICS Gracias por ver el video.